En la sección de Un libro en una frase, Yua Noa Arari, Homo Deus, página 49. La mala noticia es que las sensaciones placenteras desaparecen rápidamente. Sí, señor, el placer tiene dos características. Es aditivo, es decir, nos lleva a querer más, y genera tolerancia, es decir, conforme lo sentimos, nos acostumbramos a él, y entonces, para volver a sentir placer, necesitamos incrementar las dosis. Esto es lo que nos lleva, infelizmente, a una vida infeliz. Cuanto más placer persigas, menos tendrás, paradójicamente, y más querrás alcanzar. Y eso, al final, te devolverá a una situación de constante frustración e insatisfacción. Si quieres conseguir la felicidad, cuidado, cuidado con perseguir el placer, porque posiblemente ese camino te llevará, paradójicamente, a el destino contrario.